Empezamos con calentamiento de un poquito de artes marciales. Abre las piernas bastante amplias, las rodillas hacia afuera en una sentadilla, sumo, brazos arriba, enraízate bien y lentamente baja los brazos hacia el pulso. Inhala, estira los brazos y baja. Inhala, estira las piernas, exhala, vas doblándolas, inhala arriba, exhala, baja doblando piernas. Movimiento bastante simple, empezamos a calentarnos, respira profundamente. Y nuevo movimiento, brazos a un lado y a otro, doblando una pierna y la contraria. Visualiza que vas deslizando tus brazos por el aire o si estás en agua y vas moviéndola. Ahora vamos a juntar los dos movimientos. Brazos arriba, exhala, bajo y subo, lado, lado. Exhala, bajo los brazos, inhala, subo, lado, lado. Exhala, subo abriendo el pecho, lado, lado. Una más. Y vamos a volver al principio. Lento, bajo los brazos y tal vez bajo la columna un poquito más. Subo, exhalo, relajo la cabeza y nada, subo articulando la columna. Solo si te sientes bien y quieres bajar un poquito más. Profundiza más esta sentadilla. Y volvemos al segundo movimiento, lado, lado. Suelta la tensión en tus brazos. No piensa sobre cómo se ve, cómo es este movimiento. Suelta, relaja. Déjate llevar. Y bajo, subo. Conectamos los dos movimientos. Bajo, dobla piernas, subo y lado, lado. Si te sientes bien puedes levantar la punta de la pierna que estiras. Si es demasiado no te preocupes. Sigue fluyendo, sigue moviéndote. Nada que pensar. Déjate llevar. Ya sabes los movimientos. Disfruta. Muy bien. Vamos a por siguiente. Saludos al sol. Sun Salutation. Encuéntrate al principio de tu estirilla. Entrelaza los dedos de las manos detrás. Abre el pecho. Inhala, brazos arriba. Exhala, flexiona hacia delante. Uttanasana. Dobla las piernas si necesitas. Pierna derecha adelante. Un gran paso. Pecho abierto. Izquierda atrás. Perro boca abajo. Ahora articula la columna a plancha. Lento. Vamos a bajar rodillas, pecho y mentón. Desliza, apoya la columna y abre el pecho a cobra. Exhala, barbilla el pecho, ombligo dentro. Perro boca abajo. Adho mudhasvanasana. Pierna derecha delante. Un gran paso. Abre el pecho. Torsión. Extiende brazo derecho. Abre el pecho. Las manos al suelo. Vamos a cerrar este ciclo. Junta los pies delante. Exhala, butanasana. Inhala, brazos arriba. Abro el pecho. Exhala, entrelazo los dedos de las manos detrás. Repetimos. Inhala. Abro el pecho. Exhala, esconde el ombligo. Uttanasana. Esta vez otra pierna izquierda. Un gran paso atrás. Volvemos a perro boca abajo. Adho mudhasvanasana. Sube los talones y articula plancha. Rodillas, pecho y mentón al exhalar. Desliza tu pecho delante y piernas atrás. Buyangasana cobra. Exhala, barbilla el pecho. Cierra las costillas. Activa los dedos de los pies. Perro boca abajo. Izquierda delante entre tus manos. Abre el pecho y prepárate para torsión. Mantén pierna de atrás bien firme y extiende brazo. Abre el pecho. Junta los pies. Inhala. Exhala, utanasana frente a tus piernas. Brazos arriba. Sube la columna de la mirada. Exhala, entrelaza los dedos de las manos y flexiona hacia adelante. Variación. Derecha atrás. Perro boca abajo. Articula a plancha. Mantén abdomen activo. Ombligo hacia adentro. Puede ser chaturanga o rodillas, pecho y labardilla. Tú eliges. Inhala, cubra o perro boca arriba. Rodillas en el aire, en este caso. Exhala, adho mudhasvanasana. Respira. Derecha adelante. Un gran paso entre tus manos. Torsión. Abre el pecho. Tal vez un poquito más esta apertura. Manos al suelo. Paso adelante. Exhala, utanasana. Entrelaza los dedos de las manos detrás. Sube la columna. Brazos arriba. Abre el pecho. Mueve estos hombros. Directamente vamos a utanasana con esta variación de los brazos entrelazados. Manos al suelo. Izquierda atrás. Gran paso. Adho mudhasvanasana. Mantén ritmo. Sube talones. Articula a plancha. Ombligo hacia adentro. Chaturanga. Tal vez ahora sin tocar el suelo con el pecho. Deslice el aire. Urdha mudha. Perro boca arriba. Exhala, costillas cerradas. Cadera atrás. Arriba. Adho mudhasvanasana. Izquierda adelante entre tus manos. Torsión. Manos al suelo. Inhala. Paso adelante. Exhala, utanasana con los brazos entrelazados. Inhala. Sube la columna. Abre el pecho. Seguimos con fuerza de las piernas. Pierna derecha a la derecha. Dobla la variación de Guerrero 2. Ahora entrelaza los dedos de las manos detrás y lleva tu mano hacia la cadera izquierda. Mantén pecho mirando hacia adelante y opcional sube talón de tu pie pie derecho. Respira. Conéctate con la música. Estira brazo derecho. Ahora brazo contrario hacia otro lado. Y adelante de nuevo hacia el lado derecho. Busca variación de Parsha con Asana. Codo rodilla tal vez. Brazo contrario. Arriba. Buscando una diagonal tu pierna con un abrazo. Opción. Si quieres lleva brazo de arriba hacia el muslo. O si tienes BIND. Entrelaza los dedos de las manos detrás o encuentra la muñeca. Mira arriba. Y deshace la postura. Vamos a por otro lado. Abre pie izquierdo a la izquierda. Abre pecho hacia la pantalla. La cadera hacia delante. Y de nuevo lleva las manos hacia cadera derecha esta vez. Aleluya. Lado izquierdo. Alarga el brazo a la columna. Otro lado. Visualiza dos personas que te estiran a los dos lados. Inhala. Y exhalando. Deja esta energía arriba. Busca la misma variación que has hecho de otro lado. Si quieres mantén talón arriba o no. Recuerda que tienes variaciones. Si has hecho BIND de otro lado. Prueba a equilibrar los lados. Muy bien. Deshace la postura. Vamos a sentadillas. Squat bastante amplio. Las rodillas miran hacia afuera. Entrelaza los dedos de las manos detrás. Si quieres cal y muda. Índices estirados. Coges hacia adentro. Mantén. Sigue abriendo el pecho. Sigue respirando. Ya la postura es bastante rectable. Sube los brazos. Inhalando. Y exhala. Abre espacio entre tus orejas y los hombros. Si te sientes bien. Empieza a arquear la columna atrás. Mantén piernas firmes. Costillas abriéndose. La narra de arriba tal vez. Sonríe. Ok. Pierna derecha. A la derecha. Vamos a variación de guerrero 1. Guerra padrasona 1. Brazos arriba junto con tu mirada. Mantén pierna izquierda muy firme. Y cuadra la cadera hacia el lado derecho. Relaja los hombros. Respira. Sin prisa. Vamos a guerrero 3. Si hace falta doble pierna de apoyo. Busca una línea. Tu pierna izquierda. Columna. Los brazos. La cabeza. Suavemente. Opcional. Brazos volando. Van atrás. O manténlos delante. Vuelve. Aterrizar el suelo. High lunge. Mantén talón izquierdo arriba. Brazos arriba. Casi misma variación de guerrero. Pero talón arriba. Abre el pecho. Abre los brazos en variación de cactus. Brazos 90 grados. Extiende más este pecho. Muy bien. Vamos a por otro lado. Gírate hacia el lado izquierdo. La cadera cuadrada. Y pierna izquierda doblada. Brazos arriba. Junto con tu mirada. Muy firme pierna derecha esta vez. Firme este guerrero. Y poco a poco. Lleva más peso hacia delante. Sin prisa. Dejando volar. Pierna derecha. Guerrero 3. Fija tu mirada abajo del suelo. Y si quieres. Brazos atrás. Cierra las costillas. Aterrizar suavemente. A high lunge. Talón derecho arriba. Brazos arriba. Abre los brazos doblando los 90 grados. Abre el pecho. La mirada. Extiende. Abre el corazón. Regresa. Vamos a variación Ardha Chandrasna. La luna flotante. Pie derecho. Mira a la derecha. Sube pierna izquierda. Y mira al suelo. Extendiendo los brazos en oposición. Un instante más. Muy bien. Aterrizar suave. Aguilero al sol. Respira. Vamos a hacer exactamente lo mismo hacia otro lado. Antes de todo, casi me olvido. Puedes estirar los dos brazos y se sienta bien. O mantén la mano en tu pierna. Ahora sí. Vamos a probar a hacerlo de otro lado. Pie izquierdo. Mira a la izquierda. Al principio puedes doblar la pierna de apoyo. Y sube la de atrás, poco a poco, buscando esta luna flotante. Fija tu mirada. Fija tu mirada. Pecho abierto. Y aterriza. Grera al sol. Pierna izquierda doblada. Intenta no apoyar mucho la mano derecha en tu pierna. Un liger toque. Así que si quieres luego subir este brazo arriba, no te costará mucho porque no tienes mucho apoyo en la pierna. Respira. Muy bien. Nos toca un poquito más de equilibrio. Pies juntos, piernas juntas. Y lentamente sube los talones. Estás sobre los dedos de los pies. Empieza a doblar tus piernas, rodillas juntas, glúteos activos. Y lleva los brazos delante. Relaja los hombros, escápulas relajadas atrás. Fija tu mirada. Ombligo dentro para estipulizarte más. Esa es la clave. Empieza a llevar los brazos atrás, fluyendo con la música. Conectándote más y más con la música. Si quieres, empiezo a estirar tus piernas, encarnándote un poquito más abajo. Un poquito más abajo. Más, 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 más peso hacia los dedos de los pies. Ok, baja los talones, dobla piernas. Vamos a la aparición del árbol, postura del árbol. Vamos a colocar bien flex sobre el muslo y doblar la pierna de apoyo. De nuevo, lleva los brazos delante. Fija tu mirada en el suelo. Y lentamente empieza a llevar los brazos atrás. Es un muy buen estiramiento para tu glúteo también. Y un gran reto para tu estabilidad. De nuevo, si te apetece, empieza a estirar pierna de apoyo. Inclinarte delante y abajo. Delante y abajo, y abajo, y abajo, y abajo. Muy bien. Justo antes de caer, podemos cambiar la pierna. Observa tus límites, pero con cuidado, con amor. Otro pie. Asegúrate que pie está en flex para proteger la rodilla. Brazos delante y atrás. Y tal como antes, si te apetece, empieza a inclinarte delante y estirar la pierna de apoyo. Paso por paso, inclino la columna, estiro pierna. Sin miedo. Muy bien, deshace la postura. Pies juntos, las manos cerca de tu techo. Tadasana. Sube los talones. Y dobla las piernas, rodillas juntas. Brazos delante, tal como antes. Disfruta de este fluidez. Estira las piernas y bájalo todo, sin miedo, sin miedo. Si quieres, mudre en los dedos de las manos, conectando índice y pulgar. ¿Hasta dónde quieres llegar, sin miedo, sin miedo? ¿Hasta dónde quieres llegar? Sin miedo. La pierna sobre la pierna sobre la izquierda. La pierna sobre la izquierda. La pierna sobre la izquierda, al final es de igual. Lo importante es que mantienes los pies en flex. Abre el pecho. Y como enseño, no con tu mano, sino con tu pensamiento, busca bajar la rodilla. Pero no la empujes. Brazos arriba. Y ahora busca espacio entre las orejas y los hombros. Siente como las escápulas se deslizan hacia la base de la columna. Si quieres, cierra los ojos. Y empieza a inclinarte hacia el lado derecho. Mantén la cadera anclada. La cabeza entre tus brazos. Respira. Y ahora deja la mano derecha apoyarse en el suelo. Puedes, tal vez, doblar más el brazo, pero tampoco hace falta tocar con el codo el suelo. Como veas, yo no voy a tocar. Queremos buscar esta C en tu columna, anclando la cadera bien en el suelo. Bien. Deshace la postura y vamos a cambiar lado. Otra pierna o, si quieres, cambia cruz de tus piernas. Observa si son diferentes tus caderas. Las mías, sí. Se puede ver que este lado lo tengo mucho mejor. ¿Aceptas lo que hay? Entrelaza los dedos de las manos y empuja las palmas hacia el techo. A mí me gusta moverme un poquito aquí, observando, alargando el cuello, relajando los hombros, respirando profundo. Las caderas siempre nos piden mucho paciencia. Inhala y al exhalar empieza a inclinarte sin prisa hacia el lado izquierdo. Recordando esta oposición, la columna se inclina, la base se ancla en el suelo. Deja la mano izquierda apoyarse en el suelo, coge el aire al exhalar, tal vez profundiza un poquito más. Puedes ver que aquí yo no doblo el brazo, no busco con el codo el suelo. ¿Por qué? Porque me parece más cómodo de este lado así, así que escucha tu cuerpo. Inhala, sube y deshaza la postura. Vamos a juntar las plantas de los pies lo más cerca que puedes de tus pubes. Coge tus pies y como un libro, suavemente empieza a abrir los pies, a la vez que te vas inclinando desde la cadera hacia delante. Hombros atrás, pecho delante. Mantén la cabeza en la línea con tu columna. No hay prisa. Respira. Respira. Usa tu respiración. Muy bien. Ahora vamos a alejar los pies como dos palmas de distancia de tu pubes. Coge las puntas de los pies y al exhalar dobla los brazos y dando los codos por fuera de tus piernas. Relaja la columna, la cabeza. Parece una estrella de David, ¿no? Suavemente sube la cabeza a la columna. Y nos vamos a poner de cuatro patas. Pierna derecha adelante. Vamos a estirar bien, pierna izquierda. Relajándole el peine. Opción. Las manos se quedan en el suelo. Puede ser sobre el muslo. Puede ser opcional. Puedes encontrar el pie de atrás. O tal vez lleves mucho tiempo practicando, eres muy flexible, buscando llevar pie hacia el codo y buscar entrelazar los dedos de las manos a la versión de Serena Mermaid. Sigue mirando adelante. De donde estés. Acepta. Acepta. Estira bien, pierna de atrás. Asegúrate que no hay peso en tu rodilla. Incluso si te duele la rodilla, puedes doblar la estirilla. Pero en realidad, el peso está delante en el pubis. Créeme, parece que no, pero tengo bastantes sensaciones ahora en mi psoas, en mi cuádriceps. No buscamos dolor, pero sí que buscamos sensaciones. Como aquí enseño, puedes llevar la mano en el medio de tu espalda si no llegas al pie. O buscar variaciones. Deshaz el lento. Y ahora, Adho Mutha Svanasana, perro boca abajo. Pedalea tus piernas, doblando una pierna y otra. Liberando también la tensión en la columna, haciendo una suave torsión. A mí me encanta este movimiento. Dobla piernas. Derecha adelante. Sube los brazos arriba, la luna. Manos al suelo. Volvemos a Adho Mutha Svanasana para cambiar la pierna. Y de nuevo extender los brazos arriba. Tal vez arquear la espalda un poquito más. Vamos a repetirlo. Arquear la espalda, glúteos activos. Muy bien, nos toca más trabajar abdomen. Vamos a seguir con pelates. Aquí enseño opciones. Puedes estar sobre los codos o tumbarte por completo. Piernas dobladas. Brazos largos. Costillas cerradas. Ombligo dentro. Palmas hacia arriba. Extiende tus piernas delante. Y vuelve a doblarlas. Puede ser 45 grados, glúteos activos, estómago hacia mi espalda. O puede ser que extiendes las piernas más hacia el techo. Si tienes alguna molestia en tu lumbar. Aquí no se ve mucho, pero yo extiendo las piernas y están juntas. Y cuando las doblo, abro las rodillas hacia afuera. No están juntas mis rodillas. Ahora empieza a chocar los pies. Y sigue con movimiento. Los pies se quedan juntos, chocándose. Y ahora las rodillas se separan. Inhala. Brazos atrás hacia las orejas. Sigue un movimiento con las piernas. Exhala. Subo la columna como si quisiera abrazar los pies. Crunch. De nuevo, brazos atrás. Inhala. Exhala. Cierra las costillas. Ombligo dentro. Agrúpate. Inhala. Aleja las extremidades. Exhala. Acércalas. Inhala. Mantén las costillas hacia adentro. Exhala por la boca. Agrúpate. Manos al suelo. Extiende pierna derecha. Baja ambas. Sube ambas. Regresa. Extiende pierna izquierda. 45 grados. Baja ambas manteniendo esta postura y vuelve. Extiende derecha. Baja ambas. Sube ambas. Dobla derecha. Izquierda. Extendida. Bajo ambas. Subo ambas. Regreso. Lo importante es que mantienes el ombligo hacia adentro y la columna bien pegada hacia el mato. Ahora más rápido. Extiendes izquierda. Bajas ambas. Subes. Regresa. Extiendo. Bajo. Subo. Regreso. 1, 2, 3, 4. Última vez por cada lado. Y última. Muy bien. Vamos a exhalar brazos arriba. Extendemos piernas y agrupamos. Abro y me agrupo. Pero ya cambiamos de ritmo. Opcional, puedes ver que yo mantengo mi cabeza y las escápulas arriba. Double leg stretch. O si quieres, mantén la cabeza abajo. Brazos a las orejas. Piernas delante. Y te agrupas. Respira. Respira. Inhala. Separas. Exhala. Te agrupas. Inhala. Exhala fuerte por la boca. Ya lo sé, lo sé, lo sé. Mantén. Mantén. Abraza las rodillas al pecho. ¿Ok? Buena noticia. Tenemos una canción más para abdomen. Sigue tumbado. Ahora, trepa cogiendo una cuerda arriba. Puede ser que coges con los brazos o, como enseño ahora, tus manos están por debajo de tu cabeza. O si estás bien, vas subiendo por esta cuerda. Manteniendo los codos hacia el suelo, trabajando estos oblicos. Baradilla ligeramente hacia el pecho. Y las escápulas las mantengo siempre arriba. Respira, respira. Brazos abajo. Ahora, subo brazos, la columna y piernas arriba. Crunch, arriba. Arriba. Bajo la columna, doblo las piernas. Y ahora, toco el suelo, toco el suelo, toco el suelo, toco el suelo. De nuevo, sube la columna, las piernas y crunch, arriba hacia los pies, arriba hacia los pies. Separa la columna al suelo y toco el suelo con las puntas de los pies. Escucha la música. Y arriba hacia los pies, arriba hacia los pies. Baja la columna, los brazos atrás, piernas dobladas y toco, 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 toco. De nuevo, sube por la cuerda. Si quieres enseñar la reacción, puedes mantener una mano detrás de la nuca y con otra, prepara arriba. O si quieres seguir sin ayuda, trepando arriba. Puedes ver que yo también intento sonreír, pero me cuesta un montón. Es que es brutal. Brazos al suelo, sube la columna, brazos, piernas, crunch, arriba, arriba. Baja la columna, brazos atrás y ahora piernas estiradas. Tijeras, separa, separa. Eso es, piernas juntas y estiradas. Sube la columna y rebota arriba, arriba. Baja la columna, brazos atrás, piernas en las tijeras. Una, otra, una, otra. Repitimos, sube la columna, escápulas arriba y exhala, arriba. Exhala, arriba. Bajo la columna, brazos atrás y separa piernas en las tijeras. Sigue respirando. Sube la columna y crunch, arriba. Como si quisieras tocar tus pies. Juega un poquito. Sondríe, sigue ahí, sigue ahí. Exhala, exhala. Barbilla ligeramente hacia el pecho. Costillas cerradas. Ombligo dentro, lo sé, lo sé. Exhala. Casi estamos, casi estamos. Y baja la columna, brazos atrás. Tal vez piernas un poquito más inclinadas a 45. Separo, separo en las tijeras. Recuerda que puedes seguir con versión anterior porque vamos avanzando como puedes ver. Piernas a 45 grados si quieres y separa, 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 separa. De nuevo, costillas cerradas. Activa, corre. Arriba. Arriba, exhala. Brazos atrás a las orejas, costillas cerradas y piernas a 45. Separo, separo en las tijeras. Y respira. Exhala fuerte por la boca. Bajo la columna, inclino las piernas y las tijeras, firmes, firmes, firmes las piernas. Todavía no hemos terminado. Últimas. Respira. Crunch, crunch. Y relax. Las rodillas hacia el pecho. Lo mereces. Muy bien. Nos toca trabajar más abdomen y espalda. Así que vamos a plancha. Y desde plancha vamos a side plank. Plancha lateral opción. Rodilla derecha al suelo o pie sobre el pie. Rashistasana. Side plank. Puedes mirar delante, abajo o arriba. Ahora, si quieres, sube pierna de arriba. Que sea pierna izquierda. Cuidado el hombro. Observa bien. Estabilízate. Elige variación que puedes mantener. Ahora, brazos, estira y vuelve hacia el techo. Estira brazo hacia la oreja y lado. Y vuelve brazo hacia el techo. Si te caes, como puedes ver, a mí me pasa. No pasa nada. Eso es. Mantén el umbiligo dentro. Estabilízate. Glúteo activo. Y vuelves a cuatro patas. Yo me cambio para que me veas bien. Puedes mantenerte del mismo lado a plancha y cambias mano. Ahora, otra mano en el medio de tu estirilla. Recuerda que tienes variación con rodilla apoyada en el suelo. O pie sobre el pie. Sigue rechazando el suelo con la mano. Como si quisieras con la mano contraria tocar el techo. Variación. La pierna en el aire. Y estiro brazo de arriba a lateral. Vuelvo hacia el techo. Estiro brazo hacia mi oreja. Ombligo dentro. Glúteo activo. No te inclinas atrás. Mantén glúteo activo. Siente este arqueo en tu espalda, en tus laterales y regresa a plancha. Tómbate boca abajo. Las manos por debajo de los hombros. Cobra. O perro boca arriba. Tú eliges. Sigue abriendo el pecho. Perro boca abajo. Adho mudra sanasana. Volvemos a plancha lateral. Y si quieres, vas a variación de wild theme. Vuelves a plancha. Cambias lado. Mano en el medio de la estirilla. Puede ser que te quedas en side plank. O wild theme. Abriendo el pecho. Empujando pubis hacia arriba. Regresa lentamente a plancha. Baja las rodillas al suelo. Balasana. Postura de niño. Descansa. Muy bien. Sube vértebra por vértebra. Y tómate boca arriba. Es una de mis canciones favoritas. Si tienes espacio, brazos en cruz. O 90 grados, cactus. Cruza pierna derecha sobre izquierda una o dos veces. Y al exhalar, inclina las dos piernas hacia el lado izquierdo. Y la mirada hacia el lado contrario. Relaja los hombros. Asegúrate que los hombros están en el suelo, sobre todo hombro derecho. Deluxe. Cada inhalación, abres espacio. Cada exhalación te mueves en este espacio. Si quieres un poquito más, eres bastante flexible. Puedes estirar pierna de arriba, pierna derecha. Tal vez cogerla con la mano. O seguir con la misma variación de antes. Volvemos al centro para cambiar lado. Cruza pierna izquierda sobre derecha. Y al exhalar, lleva ambas hacia el lado derecho. Y la mirada hacia el lado izquierdo. Es una postura relajante de estiramiento, pero activa. Si lo has hecho de otro lado, estira pierna izquierda. También puedes usar la pared, como uso yo. Esto te dará un estrenamiento seguro. Y lentamente, deshace la postura. Si quieres, abraza los rodillas al pecho. Y lentamente, vamos a cuatro patas. Pierna derecha delante, lunge. Activa pie de atrás. Torsión, brazo izquierdo arriba. Y en torsión, junta las palmas de las manos cerca del pecho. Variaciones. Si quieres, despega la rodilla. Y si quieres, busca el bind. Deshace la postura y cambiando las piernas por el medio, cambias hacia otro lado. Torsión, manos juntas, busca el codo por fuera de tu pierna. Y las palmas de las manos empujándose para abrir este pecho. Cualquier variación que has hecho de otro lado, repítela aquí también. Deshace la postura. Siéntate sobre los talones y toma unas respiraciones profundas, completas. Desde cuatro patas, pierna izquierda delante, subo y estiro las dos piernas. Al exhalar, busco inclinar mi frente a mis piernas. O mejor decir, busco llevar las costillas hacia mi pierna. Firme ambas piernas, cuadra la cadera, pirámide. Si quieres, brazos atrás. Son variaciones. Vamos a torsión. Así que mano puede ser o dentro de tu pierna o fuera, forma de copa tal vez. Mano contraria en la cadera y luego, si te sientes bien, extiéndela. Paribhita Trikonasana. Sigue abriendo el pecho y enraiza bien pierna de atrás. Baja la mirada al brazo. Junta los pies. Inhala, exhala. Uttanasana. Vamos a cambiar las piernas. Un paso atrás, no muy grande, con pierna izquierda. De nuevo, cuadra la cadera al exhalar. Busca inclinar el tronco hacia tu pierna. No te preocupes si no estás tan cerca de pierna como estoy yo. Créeme, me costó años de estar ahí. Así que acepta dónde estás y observa cómo te encuentras, dónde está la sensación. Vamos a buscar torsión. Mano izquierda por dentro o por fuera de tu pie derecho. Le coloco mano derecha en mi cadera. Y aquí busco abrir el pecho. Y si me siento bastante estable, extiendo brazo derecho arriba. Y miro arriba, si me permite el cuello. Regresa con control en el centro. Mantén tus piernas abiertas. Las puntas de los pies hacia adentro. Talones un poquito hacia afuera. Inhala, el exhalar. Proyecta el pecho abajo. Y aquí, si tienes el trípode, vas subiendo al trípode. Una postura invertida. Si no entra en tu práctica, mantente en prasarita. Con las piernas en el suelo. Regresa del trípode al suelo. Abre el pecho. Inhala. Exhala. Sube la columna en los brazos arriba. Dobla piernas. Descansa un poquito. Y empieza a juntar los pies. Punta talón, punta talón. A yoga squat. Malasana. Cierra los ojos. Tal vez por un instante. Y poco a poco déjate sentar. Abre las piernas. Puede ser las lejas dobladas. Puede ser estiradas. Pies en flex. Camina las manos delante. Y cada inhalación abre el pecho. Cada exhalación proyecta el pecho delante. No es abajo. Es delante. Coraciones. Las manos en tu frente. O las manos en los pies. Regresa lentamente. Volvemos a Adomut Hespanasa. Sí, sí. Toma una respiración. Pierna derecha arriba, pero tres apoyos. La doblo como si quisiera dar una patada en mi glúteo. Abriendo esta cadera. Sigue empujando el suelo con las dos manos por igual. Talón izquierdo. Quiere quedarse en el suelo. O ahí está. Y ahora un gran paso delante. Poco a poco cuadro la cadera, las manos en el suelo. Y voy buscando. Pirámide una vez más. Te puedes quedar en pirámide o ir a standing split. Extendiendo pierna izquierda. Acercando frente a tus piernas. Variación más avanzada. Buscar con una mano el tobillo o con ambas. Aquí lo intento hacer con ambas. Pero es que es muy complicado. Muy bien. Regresa a Adomut Hespanasa. Perro boca abajo. Izquierda arriba hacia el cielo. La doblas y abres la cadera. Regresa. Cierra la cadera. Y un gran paso con tu pierna izquierda entre tus manos. Apoye pierna de atrás. Acercando las dos piernas un poquito. Recuerde que puedes quedarte en pirámide. Trabajando de nuevo. Esta postura es maravillosa. O si llevas más experiencia y lo has hecho de otro lado. Más a standing split. Doblando pierna de apoyo un poquito. O no. Y estirando pierna de atrás. Sin miedo. Lleva el peso más hacia los dedos de los pies. Recuerde que puedes buscar la pierna con una mano o con ambas. Regresa lentamente a Adomut Hespanasa. Camina adelante hacia tus manos y abraza las piernas detrás o abraza los talones o simplemente descansa. Sube vértebra por vértebra. Abre las piernas. ¿Y qué viene? Lado. Bajo. Subo brazos. Lado. Y otro lado. ¿De dónde viene esto? Exhala. Baja los brazos por el medio. Relaja la columna. Inhala. Sube. Y desliza el aire. Desliza el aire. Ya lo sabes. Déjate llevar. Ya lo conoces. Y relax. Relaja la columna. Suelta la tensión. Si te apetece, puedes sentarte o tumbarte para Shavasana unos 5 o 10 minutos. Gracias por practicar conmigo. Namasté. Gracias. 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 Gracias.